A continuación, Ciencia, Salud y Medio Ambiente, Sexto Grado. Ciencia, Salud y Medio Ambiente, Sexto Grado. Equilibrio térmico del planeta, parte 2. Bienvenidos, estimados estudiantes, a otra teleclase más aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Si recuerdas, esta clase es la continuación de la clase anterior. Estábamos aprendiendo muchos conceptos, vamos a recordarlos un poco y además vamos a aprender algunos términos nuevos. Para la clase de ahora vamos a aprender un poco sobre corriente de viento, flujo convectivo y también sobre radiación solar. Entonces, antes de arrancar, hagamos un pequeño recordatorio de la clase anterior. En la clase anterior, si recuerdas, definimos a los océanos como el refrigerante de todo el planeta. Prácticamente los océanos o el agua salada no servía para absorber toda esa energía que provenía del sol. Pero la masa de agua no se quedaba fija. Aprendimos mucho sobre el ciclo hidrológico del agua. Es decir, todo ese movimiento que el agua empieza a realizar alrededor del planeta. Si lo quieres ver como un aspecto un tanto mecánico, trata de imaginarlo como si fuera el motor de un vehículo, donde tienes el flujo de agua en constante movimiento para regular la temperatura del vehículo. Pero no solo el agua es lo único que nos sirve para regular la temperatura del planeta. Eso solo es una pequeña componente. El día de ahora vamos a enfocarnos en la parte atmosférica. Para hablar de la parte atmosférica, vamos, como en la sesión anterior, a realizar un pequeño experimento. Y poco a poco vamos a ir mostrando los conceptos nuevos de esta sesión. Si gustas, arranquemos entonces con el experimento. ¡Vamos! Para el experimento, tal y como siempre lo hacemos con todos los experimentos anteriores, vamos a necesitar materiales de fácil acceso, materiales muy sencillos de conseguir. ¿Qué materiales tengo? Bueno, tengo agua caliente, tengo agua fría, dos colorantes vegetales, no hay ningún problema con ellos, y una tarjeta. ¿Qué voy a hacer primero? En el que tengo agua caliente, voy a poner un poco de uno de los colorantes. Vamos a poner en este caso amarillo. Ahí nos indica que está más caliente. Y en el otro, en el que está más frío, vamos a utilizar un colorante azul. Solo un par de gotas es necesaria. Si esperamos que se diluya, nos va a tomar mucho tiempo, así que para acelerar el proceso, lo voy a agitar. Así que tomamos un agitador. Si notaste algo muy curioso, es de que en el amarillo, es decir, donde tenemos el agua más caliente, se estaba diluyendo de manera más rápida que en el que teníamos el agua fría. Muy bien. El colorearlo simplemente es para indicarnos cuál está más caliente y cuál es más frío. No hay nada fuera de lo común con ello. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner la tarjeta encima de uno de los vasos, en este caso del vaso más frío, y voy a poner el vaso frío encima del vaso más caliente. Como ya te irás anticipando, vamos a hacer una mojazón. Va a haber bastante agua. Así que la superficie donde hagas este experimento, procura que sea una superficie que después puedas limpiar. Y por cualquier cosa, por cualquier emergencia, tenga el trapeador cerca. Muy bien. Comencemos. Voy a trasladar la tarjeta. Tenemos el agua fría y vamos a ponerlo encima del vaso. Ahora que está uno encima del otro, empiezo a retirar lentamente la tarjeta. Y quiero que observes qué ocurre en esta interfase. Ahí quiero que pongas toda tu atención y que tomes tus anotaciones en tu cuaderno. ¿Qué observas que ocurrió? Ahora, si notaste, se dio un fenómeno bastante rápido, de hecho. Se empezó a tornar de un tono un poco verde. En este caso era verde por la mezcla del color azul con el amarillo. Pero, si miraste con detalle la interfase, notaste cómo empezó a darse un movimiento, un flujo. Ahora, en este caso fue porque tenía el agua caliente abajo y el agua fría arriba. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si lo hacíamos al revés? ¿Ocurrirá lo mismo? ¿Ocurrirá algo diferente? Intentémoslo. Volvamos a hacer todo el ensamblaje y nuevamente hacemos el experimento, pero cambiamos esa condición. Veamos. Muy bien. Vamos a repetirlo. Toda la parte del colorante es exactamente igual. Así que, esta parte ya la conoces. Un par de gotas por acá. Otro par de gotas en el otro vaso. De manera similar con el caso anterior, aquí tenemos agua más caliente. En este caso, pues, tengo agua fría. Hasta aquí, todas las condiciones prácticamente son las mismas del caso anterior. ¿Qué dijimos que íbamos a variar ahora? ¿Qué vaso iba a quedar abajo y cuál iba a quedar arriba? Entonces, para esta ocasión, vamos a poner la tarjeta en el vaso caliente y lo vamos a poner encima del vaso frío. Entonces, la pregunta era, ¿va a ocurrir lo mismo que en el caso anterior o va a ocurrir algo diferente? La hipótesis que tengas, lo que tengas escrito, veamos qué es lo que ocurre, si se cumple o no. Repitamos entonces, pongo el vaso, deslizo la tarjeta, hago la mojazón y empiezo a remover la tarjeta. Observemos la interfase. ¿Qué es lo que ocurre? Muy bien. ¿Qué es lo que notas ahora? ¿Ocurrió exactamente igual que en el anterior o ahora notas alguna diferencia? ¿Qué está ocurriendo en la interfase ahora que no ocurrió antes? Por lo tanto, ¿existe una diferencia en desplazar agua de agua fría a caliente? Sigamos observando. Veamos, todavía puedo identificar la parte azul y todavía puedo identificar la parte amarilla. En el caso anterior, no las podía identificar. En el caso anterior, rápidamente se tornó de color verde. ¿Qué significa eso y cómo se vincula con el planeta? Vamos a limpiar y vamos a explicar. Muy bien, como ya puedes observar, ya limpiamos, ya tenemos un poco de orden acá. La explicación de este experimento realmente lo podemos abordar desde dos puntos de vista. Por muy sencillo que parezca, hay mucha física detrás de él. Lo primero que podemos evidenciar es que cuando tenemos diferencias de temperatura, tenemos también diferencias en la densidad. La densidad, la densidad, nos permite que un objeto pueda flotar encima de otro. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos agua fría y agua caliente? El agua caliente es menos densa que el agua fría. Quiere decir que si yo mezclo agua fría con agua caliente, el agua caliente tiende a quedar en la superficie y el agua fría tiende a quedar en la parte más baja. Por eso fue que en la primera parte del experimento, cuando teníamos el agua caliente en la parte de abajo, inmediatamente buscó la manera de ascender, porque tenía una menor densidad. Ascendió tan rápido que nosotros evidenciamos cómo se mezclaron los colores y nos quedó prácticamente una sola mezcla de tonalidad verdosa. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando hicimos lo contrario? Pues bien, todavía sigue corriéndose el experimento. Y como puedes notar, la parte del agua fría se ha quedado en la parte baja, el agua caliente en la parte de arriba. ¿En qué momento se van a terminar de mezclar? Prácticamente se van a terminar de mezclar cuando tengan una temperatura aproximadamente similar. Mientras tengamos el agua fría abajo y el agua caliente arriba, se van a mantener de esa manera durante mucho tiempo. Entonces, la primera explicación de este experimento tiene que ver con la densidad. La segunda explicación o la segunda interpretación que podemos obtener a partir de ella es precisamente la vinculación que vamos a hacer con el planeta y con la atmósfera. Tiene que ver con un término que se conoce como flujo convectivo o simplemente lo puedes ver como convección. ¿En qué consiste la convección? La convección es una transferencia de energía, una transferencia de calor que se da en los líquidos y se da también en los gases. Prácticamente cuando tenemos masa de agua caliente y agua fría, la manera en la que estos viajan es precisamente el flujo convectivo. Como hemos dicho que también ocurre, no solo con los líquidos sino con los gases, en la atmósfera ocurre de manera similar. ¿Te recuerdas que cuando estábamos hablando del ciclo hidrológico decíamos que teníamos la evaporación de la superficie de los océanos? En el momento en el que se está evaporando el agua, en ese punto tenemos una masa de aire que es más caliente. La parte superficial es más fría. ¿Qué ocurre como resultado? Tal como pudiste ver en el experimento, el aire más caliente va a irse hacia arriba y va a empezar a desplazar el aire frío. Ese movimiento que empieza a generar son las corrientes de viento que nosotros percibimos y se deben a la convección. Toda la atmósfera, lo que conocemos como la masa atmosférica o la capa atmosférica, sufre de esta convección. Se da para la formación de nubes, se da para el viento y como hemos dicho, también ocurre dentro del agua, es decir, dentro del océano también se dan diferentes corrientes oceánicas como producto de la convección. Pero nos vamos a centrar ahorita nada más en la parte atmosférica. Entonces, quiero que veas ahorita las siguientes imágenes de satélite. Las imágenes de satélite que normalmente acostumbra ver en los noticieros cuando te están dando la información del clima. Entonces, en esta imagen, ¿qué es lo que notas sobre el movimiento que hacen las nubes? Posiblemente notas ciertos patrones, posiblemente notes ciertos torbellinos, notes algunos puntos donde se acumula más el aire, donde se acumulan las nubes. Entonces, precisamente todo ese movimiento, toda esa dinámica que observas, es el flujo convectivo de todas estas masas de agua caliente, de aire caliente y aire frío. Entonces, si queremos ver el origen de todo este movimiento y cómo me sirve para la regulación del planeta, veamos la siguiente animación. Como puedes apreciar, tenemos el planeta Tierra. El planeta Tierra recibe toda la radiación proveniente del Sol. No importa en qué momento del año nos encontremos, la región central del planeta es la que está recibiendo mayor cantidad de radiación solar. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es de que vamos a tener mayor cantidad de masas calientes en la zona central del planeta. He ahí la razón de por qué la mayor cantidad de huracanes se generan en la franja precisamente central del planeta. y empiezan a ascender hacia las regiones más frías del planeta. Como puedes observar, toda esta dinámica de flujo de movimiento de agua fría, de agua caliente, de aire frío y de aire caliente, termina sirviendo para regular la temperatura de todo el planeta. Es decir, que la regulación térmica del planeta no depende exclusivamente solo del agua o del aire, o depende nada más de los océanos. Realmente la dinámica es mucho más compleja. Hemos llegado al final de este video. Vamos a seguir hablando sobre estas temáticas de tierra, de ambiente y de clima más adelante en el transcurso del año. Espero que te haya gustado. Como puedes observar, todavía no se ha desplazado la masa de agua fría hacia la caliente. Así que nos veremos en la próxima semana. Aquí en tu espacio, Aprendamos en Casa. Muchas gracias.